Hola, ¿cómo están? Día jueves. Dando un pantallazo general les cuento que sigue el ambiente muy frío en la Patagonia Argentina con temperaturas bajas y continúan las nevadas en Bariloche y alrededores. Por otro lado, sin muchos cambios, tiempo bueno, agradable en todo el centro y norte del país y con escasa nubosidad. Norte del litoral continuará inestable. Mientras tanto, en Buenos Aires va a ser una jornada agradable en cuanto al estado del tiempo. Como les decía, con escasa nubosidad, algo de nubes por la tarde, especialmente en Capital Federal y al sudoeste, en Bahía Blanca y alrededores. Como les decía, descenso de las temperaturas de las mínimas. Esto quiere decir que las máximas tendrán buena amplitud térmica gracias a que va a ser una jornada soleada. En Capital Federal y alrededores, nubosidad variable. 6 de mínima, 17 llegará el valor de la temperatura máxima. Para la zona costera en Mar del Plata, Necochea y en Minamar, la mínima va a ser de 5 y la máxima llegaría a los 15 grados. Ambiente muy frío en Trenquelauken, en la zona de Junín, también al norte de Buenos Aires, 2 a 3 de mínimas por la mañana. Como les decía, muy frío y la máxima estará alcanzando los 17 grados agradable hacia la tarde también en Bahía Blanca, con la máxima que también llegará a los 17. Así que tengan en cuenta que va a ser una jornada a pleno sol, pero por la mañana muy frío hacia la tarde mucho más agradable para disfrutar. Ahora sí, les recuerdo como siempre, si necesitan más información pueden ingresar a nuestro sitio web infoclima.com. Además, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima, muchas gracias.